Bueno, obviamente que la cuarentena le dio tiempo, creería a todo el mundo, nosotros también, hace mucho tiempo ya que estamos trabajando en el tema de la seguridad y los protocolos de cada cosa. Ya se abrieron los comercios con ese protocolo y realmente se están probando los protocolos y perfeccionando, que eso también está bueno porque es como una capacitación para los mismos comerciantes y el mismo pueblo porque va pasando por los negocios y va haciendo ese tipo de protocolos. Entonces, entiendo de que está bueno para que en el momento que pueda llegar el turismo ya esté todo lubricado como para que puedan disfrutar el pueblo de una manera sencilla con el tema de los protocolos. Porque veo que por ahí los protocolos si bien son extensos, hay que ponerlos en práctica y por ahí ver si tienen algún tipo de falla o algún tipo de cuestión que por ahí es mejor una cosa que la otra. Entonces, me imagino que eso se va reformando de a poquito para cuando tengamos mucho turismo estar realmente acorde con la cuestión. Obviamente que acá había muchos locales pequeños. Esos locales hoy están muy complicados. Hoy la mayoría de esos locales pequeños están dando de baja porque al reducir la cantidad de mesas obviamente que se complica más. Esa es la parte que se está pensando, inclusive se está pensando en el verano ver la forma de que todo el mundo pueda salir a la vereda con esos locales. Que sería para el momento que calculo que estaríamos 100% operativos. Obviamente que el invierno es muy importante para la localidad. Todos saben que vivimos de la doble temporada. Todavía es una incertidumbre lo que puede pasar en el invierno desde que pararon el tema de los aviones. Y la conectividad para nosotros fue devastadora. Hay que reinventarse, buscarle la vuelta y tratar de armar protocolos por ahí hasta con parques nacionales. No se olviden que estamos dentro de un parque nacional para que por lo menos los prestadores de turismo activo que son los que hacen cabecatas o raquetas puedan salir en el invierno si es que no hay montaña. ¡Gracias!